Hey, muy buenas personitas, o sean bienvenidos a un nuevo video Mmm, o mejor dicho, maldito de la semana Bueno pues, hoy hablaremos de los retos de Facebook Dígame, o me van a negar, que nadie tuvo un amigo quien me obligó a que hagas un reto Pero claramente ese amigo, como es tan idiota, si tiene la misma mente que tú Tú le hiciste, o sea, él te hizo hacer un reto tan estúpido Ahora imaginemos esto Antes, ese signo que lo conocíamos como numeral Ahora se lo conoce como un hashtag ¿Por qué? Bueno pues, la mayoría de la gente ahora escribe Hashtag los gatitos son los máximos Hashtag los hashtags de los gatitos son los máximos Hashtag no sé ni para qué chucha sirven los hashtags La verdad que la gente no madura hoy en día Y... Volvemos al tema de los retos ¿Quién no ha escuchado del famoso reto de la crema mágica Shalen? Oye, yo no he escuchado ese reto Gracias, mi querido amigo Esto de la crema mágica Shalen Se trata sobre, bueno Te pintas la cara con lo que verga sea Pero te vuelves feo Hasta que llegue la siguiente parte de la canción Y tú te vuelves un papicholo, un papo Como quiera decirte En el video Bueno pues, también conocemos un reto que hace años La gente, la gente se ha ido locando Intentando grabar estos videos Pero siempre, o alguno de esos Salen claramente mal Ahora, yo he traído para ustedes Mi propio HALEN SHEC Pues... El HALEN SHEC es un video donde Primero, una persona está parada como estúpida Bailando sola Y en la siguiente parte de la canción Aparece demasiadas personas Bailando como locas Demasiadas Y bueno Como yo no tengo a nadie que me ayude Yo siempre Yo siempre paso solo No tengo a nadie que me ayude Pero ahora este HALEN SHEC Yo solo Y veamos Que tan bien Sale Bueno y porque no lo hacemos en este instante Manos a la obra Con los terroristas Y ya sabes que si te gusto el video Me puedes regalar Señor director Por favor Póngame la morsita ¿Ya? Ya espera tranquilo Hoy te la pongo Gracias Esa es Bueno y ya sabes que si te gusto el video Me puedes regalar Un like Y compartir Señor director ¿Qué te pasa? Señor director ¿Me puedes poner la música? ¿Qué es? Ya ya tranquilo Ya te la pongo Una más Una más Una más Y les hago la pu La pish La pish La pish La pish Ok Entendido Y ya sabes que si te gusto el video Me puedes regalar un like Y compartir Y si la primera vez que estás a mi canal Suscríbete Sigo un video Cada vez que un meteorito cae en la tierra Y bueno Esto es el video de las cuatro semanas Que no he hecho video Por razones De la pereza La pereza Pero Estoy de uno para seguir Uy como estamos de vacaciones Esta semana Esta de verdad Les prometo Esta semana Voy a hacer video Como este Para esta semana Así que Estaré ya Para el jueves Para mi Sí Mañana jueves ¿Verdad? ¿Mañana jueves? Sí, chucha Ah, ya Mañana jueves Ok Mañana estará listo el video Y bueno Otra cosa que querés contar Bueno, todo eso Nada más Ya sabes Dale like al video Suscríbete Si no estás suscrito Pues que De verdad Te va a encantar Y bueno Ahora sí, señor director Denme los aplausos Gracias Gracias Nos vemos Publico Nos vemos Esta semana Y Chao, chao Chao ¡Gracias!